Podemos ponernos de acuerdo en cuestiones cruciales. Es un enorme desafío. Si construimos esos acuerdos, podemos tener otro país en el futuro. Cómo se ha impregnado en nuestra subjetividad la idea de que el otro se nos vuelve un agente de contagio permanente e inminente. La pandemia primero nos igualó ante el enemigo común y luego nos mostró inmediatamente después la profunda desigualdad en la que vivíamos. Tal vez sea más fácil extinguir al capitalismo que extinguir al patriarcado. Creo que el mundo que viene es un mundo donde la sustentabilidad es el eje principal. Y es que el Estado tiene que revalorizar y reconocer estas tareas de cuidado. mucho más de lo que lo venía haciendo. La clave no es discutir cuál es el mundo ideal al que queremos llegar, sino discutir pequeñas cosas. Tratar de aislar los temas, evitar colapsarlos en una gran discusión global porque ahí el consenso se va a perder. Esta época nos obliga a pensar sistémicamente en escala planetaria, en la escala de la especie. Este salto de escala tiene tres características centrales. Es espacial, es temporal y es transversal. Los jóvenes están transformando el mundo, están transformando sus modos de caminar el mundo. Hacen, ponen en acción. Cada vez va a haber humor más segmentado. Nosotros nos reiremos de ellos y ellos se reirán de nosotros. No importa quiénes sean ellos y nosotros. Y, por favor, gracias.